¿Qué es la mesa que teníamos planificada? También de sus cosas con sus armas, el sindicato y los trabajadores tenemos esto y estamos en asamblea hoy. La verdad que en esta retención del servicio la participación ha sido muy buena, pero también te deja preocupado, ¿no? Esto de que hay mucha gente que está sintiendo esta necesidad, que nos está apretando a todos desde noviembre que estamos sin acuerdo salarial. Y bueno, se proyecta a que el tiempo pase y la liquidación de febrero también se va a terminar. Así que la verdad que la sensación de ayer no fue buena, ¿no? No fue buena ni mucho menos, se han usado palabras de más, se han utilizado figuras que no corresponden con compañeros que han subido por parte de la patronal. Están utilizando figuras que por ahí no la meritan y qué sé yo, hay toda una sensación en el aire que, bueno, como la escucharán ustedes, ¿no? Vamos a ver, ahora estamos a mitad de la asamblea, vamos a ver cuál es la moción que sale de esta asamblea, a ver si renovamos los esfuerzos, a ver si cambiamos los días, la cantidad de horas. Y ver a ver cómo podemos hacerle entender a la voluntad política, ¿sí? Que tenemos que empezar a hablar seriamente de una recomposición salarial para los empleados legislativos y los órganos de control. Como decís, las expectativas no estaban puestas desde el día que nos enteramos que ya habían mandado a liquidar un bono sin la aprobación de una asamblea, ¿no? Entonces, ya desde ahí las sensaciones no eran buenas y la verdad que la realidad de la reunión permitió eso y, bueno, son las sensaciones que hoy tienen y la sensación del trabajador de sentirse manoseado mucho tiempo, ¿sí? De no ser respetado la figura sindical y no ser respetada la figura de una asamblea que somos quienes le ponemos el pecho y le ponemos todo a esta legislatura, a los bloques, a los órganos. No hemos parado, la legislatura no ha cerrado en receso de verano. Y, bueno, como decíamos, las expectativas no estaban puestas, pero siempre vamos a aportar al diálogo, ¿no? Obviamente que estas herramientas de retención de servicios y estas herramientas de movilización las vamos a utilizar porque es lo que tienen los trabajadores de estar unidos en un sindicato. Y ahora, bueno, dimos este paso, este plazo de tiempo porque estamos a mitad de jornada, esperaremos unos minutos y veremos a ver cuál es la moción. Seguramente va a seguir estando en estado de asamblea permanente y plantear algún día más de retención de servicios hasta ver si aparece algo en transcurso de la semana. Y si no, bueno, ya plantearemos la semana que viene a ver cómo arrancamos.